Hola Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti en el día de hoy. De forma general. Reina de Pentáculos. La Reina de Pentáculos representa a personas de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, pero también es una carta que habla de intereses. Lo que a ti te interesa. ¿Qué es lo que a ti te interesa, Sagitario? Cuatro de Bastos. Ocho de Bastos. Caballero de Espadas. Cinco de Espadas. Seis de Bastos. Reina de Bastos. Dos de Bastos. Y cuatro de Pentáculos. Sagitario, siento que te enteras de una traición que quizá tú no te la esperabas. O tal vez te esperaba la traición, pero no sabía de dónde venía. Y siento que es de una persona que tú no te la esperabas. Que te hubiera traicionado así. El caso es que hay algo que pasó a tu espalda y a día de hoy vas a saber. Por eso la Reina de Oros marca intereses, ¿no? Porque es que siento que cuando tú te enteres de esto, Sagitario, vas a dejar muchas cosas atrás. Vas a dejar personas atrás. Y te vas a dedicar a lo que tú siempre has querido que a lo mejor no lo habías hecho incluso por dedicarte a estas personas. Fíjate, o sea, es como que te traicionan personas a las que tú a lo mejor has ayudado. Es como que es como el perro que muerde la mano que le da de comer. Algo así. O sea, es muy bárbaro esto. Vamos a ver exactamente esta energía. Tú ayudaste mucho, mucho a una persona, Sagitario. Y esa persona, de pronto te enteras que ha ido a lo mejor hablando mal de ti. O sea, es como un cuchillo que alguien te clava por detrás, por la espalda. A ver, tómatelo, Sagitario. Tómatelo como que alguien llevaba una grandísima máscara que se le va a caer. Y tú te vas a enterar de lo que esa persona ha ido diciendo. Posiblemente, incluso, que haya contado una mentira de ti. Pero es como algo más. O sea, es como que tú ayudaste mucho a esa persona. Y tal vez lo que ha ido diciendo es que o no la ayudaste en absoluto. O esa persona fue la que te ayudó a ti. Lo que va diciendo. O sea, es como una historia inventada que es justo al revés. Te va a cabrear mucho cuando te enteres. ¿Vale? Te va a cabrear mucho. Te lo digo, ¿eh? Mira, mira, mira. Me aparece un cuervo aquí, ¿eh? Uf. Me aparece un cuervo. ¿Vale? O sea, el cuervo es un animal carroñero. No sé lo que tendrá esto que ver, ¿vale? Pero yo te lo voy a decir. Aparece ahora mismo la silueta de una esfinge. Una esfinge egipcia. La típica esfinge que está en las pirámides. Creo que es la, a ver, la pirámide de Keops, creo que es. Que tiene como dos figuras puestas en la entrada, ¿no? Dos esfinges puestas o dos figuras con cuerpo de león y con cabeza de faraón o algo así. Es que no, a ver, yo no estoy muy puesta en el tema de Egipto, ¿eh? Me gusta, pero no estoy demasiado puesta. O sea, que si me equivoco en algo, me lo perdonáis. Pero para que sepáis más o menos la imagen que es. Es una simbología, lo de Egipto, porque puede ser una persona que le guste la temática de Egipto o que pertenezca a ese lugar o que haya viajado a ese lugar o algo así. Yo siento que es una clave, ¿no? Que ahora mismo tú estarás cogiendo. Gracias. 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 Cuando te des cuenta de esto, cuando sepas lo que es, cuando sepas la verdad, Sagitario, Yo de verdad siento que vas a poner a cada cual en su sitio, o sea, es que no te vas a callar para nada. Siento que vas a poner a esa persona en su sitio, pero muy, muy bien puesta. Vamos a sacar una carta ahora de este oráculo, una última carta para ti como mensaje final, Sagitario. Bendecido. Siento que tienes un gran don que llevar adelante, que desarrollar y que trabajarlo, ¿vale? Y trabajar con él, usarlo, vamos, usarlo, ¿bien? Y a la misma vez siento que todo esto que estaba pasando aquí te estaba a ti bloqueando en ese aspecto. Fíjate la carta de atrás, corta madera, cortar por lo sano, con la situación o con la persona que hay aquí. Sagitario, aquí os dejo con la lectura, nos vemos mañana. Chau.